que bueno que ustedes ya amigos amigas e inmediatamente se ponen con nosotros bien alegres bien contentos para disfrutar de la primera entrega estamos hablando de emprendedores de gente que le estamos dando la oportunidad para que ustedes lo conozcan y si lo conocen bueno pues refresquen la memoria hoy tenemos el grato placer y yo me río porque es una figura con la que voy a hablar eh locutor profesional con una trayectoria impecable que viene desde la república dominicana y ustedes van a saber de donde es oriundo porque yo no lo sé cuál es el nombre correcto que ha hecho y si realmente vale la pena como se le llama me refiero a germán batista que le dicen el locutor de la voz de oro que tal maestro y como te siente manuel que placer que gusto me da estar aquí contigo en este set y gracias de todo corazón por haberme invitado a tu programa muy escuchado no solamente acá en nueva york muy visto en centroamérica suramérica el caribe las antillas europa el canadá y en otras dimensiones mundiales o sea que un programa mira de largo metraje bueno ya ustedes vieron el intro que él me hizo a mí yo lo que quiero saber es realmente hay una contradicción una discusión germán batista es seguía de ser mocano pero también dice que es de la vega en la ciudad culta y olímpica porque él se sienta representado de lo que tú eres realmente no sé lo que pasa si quiere que te ayudes a desenrar este rollo o este embrollo como quiera decir yo nací en boca y me llevaron a la ciudad culta olímpica carnavalesca de la vega real y algo más a los tres meses o sea que yo me siento vegano no conozco nada de moca nací allí mis hermanos nacieron todos la vega pero gracias a dios que nací en moca y que me cría en la vega a qué edad a germán batista se descubre el germán batista con proyecciones para ser locutor en esa época bueno en mis años mozos descubrí yo mismo descubrí tú me hiciste que tenía cualidades actitudes para convertirme en un locutor en aquellos tiempos me recuerdo que hablaba hasta en una lata y leía periódicos en la lectrina en voz altas de lo más bajito donde tú lo leen la lectrina papá en ese tiempo no asistía en estos lujos de que tu baño es y eso todo y leo eso sanitario era letrina donde te picaban las y viejo a está fuerte sí yo no me acuerdo pues no tuve la mala suerte de que me picaran miren germán batistas dice que en es en la vega de a qué edad porque normalmente para ser locutor y conseguir el carnet en esa época se requería que usted fuera bachiller entendiendo que un buen bachiller sabe leer y escribir correctamente en qué año déjame decirte que yo tenía como 17 18 años aquel día ya ya estaba terminando mi bachillerato en filosofía y letras ahí en aquel tiempo estaba saida lo batón en aquel tiempo dura y comencé a dar los primeros pininos en las diferentes estaciones de radio en la vega y gracias a dios estuve apegado a los valores a la verdad y desde temprana edad sentí que iba creciendo en el mundo de la radiodifusión y por eso digo que somos profesionales en la materia que influencia estuvo para germán batista radio santa maría la tuya y la mía estoy hablándole de una estación de radio con la esencia de la iglesia católica que fue motor bujía inspiradora porque ahí estaba la escuela radiofónica y los mejores programas de orientación juveniles y también para los agricultores estaban ahí terminó los locutores eso de que te sirvió no radio santa maría viene siendo como una escuela para los nuevos talentos valores de la locución y yo me sentí muy bien porque fui acogido por el padre capelo fue que fue también aceptado por el padre cabero que estaba allá en el santo cerro pero él era el que dirigía radio santa maría y los pininos como willy soto mi hermano rafael cruz collado y blanco espérate oye estamos hablando de rafael cruz collado el zurdo el por años desarrolló presentó el programa que se llamaba la tarde tuyo un verdadero locutor maestro de ceremonias de bodas de cumpleaños una estrella fue fue bujía inspiradora también para mí no porque el estilo rafael inclusive fue el que me empujó para que yo cogiera pero no te caíste gracias a dios estoy parado y bien parado y comencé ahí en radio santa maría rafael cruz collado como tú dices fue una gran inspiración para mí la misma voz el mismo estilo el romanticismo que rafael cruz collado tenía yo también lo heredé porque también somos poetas igual que tú no no yo no sé todo trabajaste en santiago de los caballeros de estación de radio si yo trabajo ese estilo siempre se adecuaba en esa época a este tipo de locutor si esas estaciones radio medio sobria sencilla pero que eran muy buenas bueno yo trabajé como aproximadamente unos cinco años en radio holandia la emisora de tu preferencia que es es la misma radio mil holandia fue muy bien y hacía lo que se llama el bloque melódico radio holandia allí en santiago y la aceptación fue muy buena vamos a presentar lo del segmento presenta me y ahora a radio holandia avanza eso era como el estilo radio mil informado radio mil decía y ahora radio mil informando entonces el bloque melódico y ahora el bloque melódico radio holandia desde la primerísima y más moderna de toda la región si yo creo que yo voy a tener que recoger porque yo que yo me siento como la vaina como la vaina papá yo que tú eres un viejo roble yo me siento tuyo yo privado lo que usted encontrado en qué le parece a usted amigos televidentes germán batista se le debe llamar la voz de oro eso cuánto te costó el precio de la voz de oro el precio el precio desde que comencé a incursionar en el mundo de la radiodifusión la locución traté de esmerarme de hacer las cosas bien cuál que fue el precio nada de precio el precio fue hacer un trabajo encomiable y un trabajo profesional y aceptado de la comunidad ok de la voz de oro no fui yo que me puso ese nombre ni fue mi amigo gutiérrez quien la gente mi hermano y julie mateo el presidente del partido tampoco no 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 ni radame esta por ninguno fue lo que pusieron la voz de oro fue el público inclusive cuando yo voy a ciertas actividades en la calle la gente en vez de decirme germán batista saludo germán batista me dicen voz de oro pero entonces la voz mía era la voz la voz de pluma de algodón no no sirve no 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 la voz tuya estoy tuyido amigos de la van dos dos semanas dos programas que me tuyen por estar inventando y dando de oportunidades fúñete manuela ruiz una de las mejores voces inspiradora que tiene la ciudad de nueva york eres tú manuel una voz timbrada y acintuada bueno yo sé que ustedes amigos televidentes que viajaron de república dominicana escucharon la mejor voz noticiosa latinoamericana y mejor pagada don pedro pérez vargas yo estoy seguro que ustedes acuerdan un maestro se acuerdan muy bien esto estoy seguro que ustedes se acuerdan de ese hombre que tenía un afro que trabajó en radio clarín que llegó desde san pedro de macorís a la capital un buen bigote tele antillas y estuvo trabajando también en nueva york mi gran amigo que descanse en paz ramón anima ramos y esas voces entonces no no eran voces que eran esas voces eran voces bien timbrada bien profesional pero nunca le dieron un calificativo nunca lo bautizaron podían haberlo bautizado antes que a mí porque inclusive en el salón de las celebridades usted está ahí oye allá que está imposiente en hollywood entonces cómo es la baila el problema de los dominicanos celebridades van celebridades vienen celebridades llegan y otras que se van pero también déjame decirte algo cada vez que por ejemplo te dan un calificativo a ti la clave el kit del asunto es aceptarlo con humildad y eso de la voz de oro yo lo he aceptado con humildad no es que yo me crea que yo soy y si te hubieran dicho la voz la voz chatarra como hubiera aceptado también con humildad porque el trabajo que tú haces a tener ese calificativo en el trabajo que tú haces pero yo creo que realmente estamos al frente de un fenómeno porque cuando escuchan esa voz dice señor discúlpeme usted suena como un radio porque la gente tiene escucha que el locutor bueno es el que habla como muy buenas tardes y lo escuchan la voz de radio se me va a cambiar yo prefiero cambiar y lo orgulloso que se sentía uno especialmente cuando uno estaba dando los primeros pinenos que una persona de la calle y uno hablaba y le decía usted parece locutor como el pajuil no y en esa época es bueno señalar que el mayor prestigio para uno que aspiraba a la locutora era tratar de conseguir el carnet que le otorgaba el título el permiso de la comisión de espectáculos públicos y radiofonía mira como hablo para ser locutor de verdad comparte un rol de juego entonces ahora ya no porque antes se exigía que usted presentara el carnet para hacerte la prueba ya eso se ha perdido porque la comisión de espectáculos públicos y radiofonía eso prácticamente no existe por lo que la democratización de los medios de comunicación que sobre todo la gente se inserta y yo estoy de acuerdo con eso pero que respeten el escenario hay mucha chatarra está invadido esto la bendita plataforma de chatarras que tienen poco cerebro y tienen muchas cosas de otra parte no no tú eres en los actuales momentos presidenta del círculo locutores en la ciudad de nueva york hablamos de locutores de maestros de ceremonias verdaderos genuinos que le nace que la musa se le habla se le eleva y que hablan directamente del diafragma no dije de la garganta como hay algunos periodistas amigos tuyos que se ponen ronco por levis germán cuál es el hay tanito discriminación ahí oye ahora discriminación pero eso es levis germán tiene que ser familia de milagro germán levi milagro germán no es la jefa suya de cultura si yo la quiero la adoro muy buena bueno en definitiva vamos no me saque el pie pero hablamos de locutores del círculo del círculo de locutores que usted presidente aquí qué es lo que está pasando con eso germán batista atención está en capilla ardiente cuidado con lo que va a decir porque dice que él tiene secuestrado el círculo de locutores de hace más de seis años y que la corporación está a su nombre y eso es una propiedad suya bueno explíqueme eso vamos a decirte que tú estás diciendo la verdad el círculo de locutores dominicanos filial nueva york es una corporación en la cual yo soy precisamente el presidente de esa corporación pero estoy en la mayor disposición de convocar a elecciones para personas que quieren ocupar la posición mía como presidente del círculo para que el círculo siga caminando y todo el que quiera aspirar y puede y votar y participar bueno si tú sabes tú conoces más del círculo que yo no quiero ser porque tú eres miembro del círculo desde santo domingo hace tiempo si hay locutores que creen que es un tesoro lo que hay en el círculo y aspiran inventan crítica y vaina porque se quieren ocupar creen como que uno recibe yo no recibo centavos de ningún lado ni de consulado ni de ningún lado para el círculo de locutores dominicanos de ningún lado porque tú sabes que mayoría de esas entidades reciben una concepción de esos lugares del consulado del gobierno esto por aquí el círculo no recibe en definitiva que lo que hacen ustedes como círculo de locutores las actividades que la tenemos un poco parada están parada paralizada paralizada la palabra la tenemos paralizada pero un día de esto nos avivamos y comenzamos a hacer actividades yo he traído aquí lo que yo he traído aquí candela está paralizado el círculo locutores pero hay muchos locutores que son miembros del círculo que son chatarra que nunca ha agarrado un micrófono tú sabes que donde quiera hay en la casa del señor hay todo tipo de personas ok hay lo que se llaman trigo y cizaña ahora eso de lo que soy cizaña a veces te pone cizañoso y venenoso a veces te pone venenoso porque tú a veces coge como un látigo para tirar a la gente tiene una espada que corta un pelo en el aire pero es peor que la espada de desmocletes pero es tremendo en definitiva cuáles son los desafíos del locutor de aquí porque andan locos porque tienen un carnet sabiendo que aquí no se requiere para el ejercicio de la locución un carnet porque la fcc que es la que controla y regula el espectro comunicacional y aquí a libertad de expresión apegado a la primera enmienda de la constitución yo soy duro en eso y para tu y a una estación de radio tú llevas un demo y si ellos te valoran este tipo es comercial da cuarto y futuro que venga no te piden documento no te piden documento entonces cuáles son los retos y desafíos en el año mil sete mil novecientos setenta y dos yo pude conseguir el carnet esto se ha otorgado por la comisión nacional de espectáculos públicos y radiofonía entonces los locutores que tú veías y escuchaba en aquellos tiempos eran locutores que estaban preparados locutores educados ahora como tú dices locutores chatarra cualquiera habla en una emisora cualquiera habla en una estación de radio aquí cualquiera te te informa y sin embargo tú no sabes que creo ser una vagabundería es lo que hay a través de a través de los de los radio show y ahí está lleno de esto está lleno han asaltado aprovechando la libertad de de los medios y lo han convertido en un libertinaje y todo el mundo quiere opinar de lo que no sabe hay que castigar eso usted no sabe que si si no voy a renunciar no me diga que yo soy responsable va a renunciar responsables son los oyentes que los programas de libertinaje son los que aplauden y los programas donde se dicen malas palabras con malas intenciones y doble sentido esos son lo que la gente consume aquí yo no entiendo esto o sea que aquí la fcc como usted dice que regula esos programas de radio y las emisoras tampoco está condenando censurando ese tipo de programas que hablan tantas sandeces y pompas tantas porquerías quiero que me den el mensaje final de eso que son pseudo locutores y aquellos que son buenos lo que no sirve hay que sacarlo del escenario cuáles son son chatar y están dañando este espacio fuera fuera mensaje pero tú estás peor que el chacal se acuerda del chacal fuera bueno hablando en seriedad compadre no hay un hombre serio la radio o sea la comunicación es algo serio y delicado creo que esa persona que está incursionando en el mundo de las comunicaciones que saben que no tienen preparación ni tienen futuro ni tienen estilo no tienen elegancia es necesario que ellos mismos se vaya desplazando ya pero que reconozcan de que no sirve para eso usted tiene primeramente que si una persona educada si es posible leer antes de acostarse casi siempre libros de un sentido literario algo que le que le ayuda que lo enriquezca el libro antes de que la mujer lo bote la mujer lo bota pero claro pero como quiera lo votan bueno de manera definitiva me gustaría que la voz de oro germán batista se vaya a pausa comercial en este momento en noticias en portadas regresamos en breve con mucho más del contenido en noticias en portadas con mi hermano mi amigo manuel ruiz ya volvemos con mucho más del hermano batista me tuyo yo me voy para mi casa no queda aquí quédate aquí quédate aquí quédate aquí mi hermano quédate aquí